Gracias por estar con nosotros, decirte que sí, ya casi a un año y medio estamos muy contentos. Cabo San Lucas es una delegación especial, como tú decías. Cabo San Lucas es una delegación muy dinámica, con condiciones propias y diferentes a cualquier otro lugar. Aquí tenemos una alta migración, tenemos un crecimiento de casi el 17% anual. Los Cabos están creciendo en este último desdoblamiento que significa para Cabo San Lucas tener más habitaciones de hotel, tener más empleados, tener más gente que esté buscando servicios, dónde llegar, dónde asentarse. De un día para otro tenemos entrando entre 200 y 300 gentes a Cabo San Lucas. Y esa gente está buscando dónde vivir, está buscando un servicio, está buscando recolección de basura, agua potable, un espacio, un terreno. Y la delegación de Cabo San Lucas está haciendo un gran esfuerzo. Yo entendí desde el primer día que sumiste responsabilidad que yo tenía que ser un intendente, un superintendente de la ciudad. Alguien que vigilara que los servicios públicos funcionaran. Alguien que vigilara que todo estuviera en orden. Alguien que vigilara que tanto servicios públicos tuvieran las herramientas para recolectar basura, que tanto todo el equipo de seguridad pública tuviera las patrullas, tuviera la coordinación. He recibido un total apoyo del presidente municipal, a quien agradezco a lo largo de estos meses todo el apoyo que le he dado a Cabo San Lucas. Porque además él es vecino de Cabo San Lucas. Él vive aquí. Él es mi principal supervisor. Entonces con este trabajo que hacemos en conjunto, hemos logrado darle vuelta a temas. Empezó la administración. En Cabo San Lucas solo teníamos cuatro camiones recolectores de basura. El esfuerzo económico, el esfuerzo financiero que hizo este doceo ayuntamiento causado por Arturo de la Rosa, nos permitió tener un flujo para poder comprar 24 unidades nuevas, de las cuales más de la mitad se quedaron aquí en Cabo San Lucas. Decirte que aprecio mucho esa capacidad y esa visión del presidente de tener ahorros en lugares donde el gasto no era necesario y dedicarlo a asuntos prioritarios como el tema de la basura. Hoy en Cabo San Lucas tenemos una recolección de basura suficiente, eficiente y de calidad con la que los vecinos están contentos. El presidente hoy, el día de hoy, ha anunciado una campaña de iluminarias, iluminar la ciudad. Tenemos un déficit de iluminarias en Cabo San Lucas después del huracán Odín, pero hoy ya tenemos detectadas las zonas a donde vamos a ir con estas iluminarias. Hoy ya decidimos ampliar nuestra red de alumbrado público. Es decir, si teníamos colonias con deficiencias, las estamos cubriendo desde hace seis meses de manera objetiva. Y cada colonia que vamos, hacemos un levantamiento de cuántas luminarias nos faltan. Y tratamos de empatar con el sistema que ellos tienen. Porque algunas luminarias en algunas colonias son de un modelo muy viejo y estamos sustituyendo. Pero la buena noticia es que esta ampliación de presupuesto para luminarias nos va a permitir llegar a tres o cuatro colonias, estamos analizando, posiblemente cuatro de las más grandes de Cabo San Lucas, de las más recientes, donde no había red de iluminación, donde no había ni una luminaria, no había poste, no había nada. Entonces vamos a llegar a esas colonias y vamos a poder brindar un mejor servicio de iluminación. Esta es una campaña que el presidente Arturo de Rosa, igual sin endeudar al ayuntamiento, ha puesto en marcha. Y estamos trabajando junto con la Atención Ciudadana, estamos trabajando junto con Participación Ciudadana y la Secretaría General de la Delegación, para poder, entre todos, hacer que este programa sea... Es una instrucción del presidente que cada comité PAC, Programa de Acción Comunitaria, tenga un representante o varios representantes en la colonia y nos enlacemos con ellos. Entonces ese es el éxito de este programa, que hacemos las cosas que los vecinos nos piden, no las cosas que nosotros pensamos que pudieran servir. Ese es un avance enorme, porque aparte nos permite estar en contacto con los vecinos. Hoy si me preguntas, te puedo hablar de casos exitosos, como Chulavista, a la que la constructora dejó abandonada. Nosotros hemos sacado toneladas de basura de Chulavista, hemos hecho infinidad de campañas de limpieza, hemos arreglado el puente que conecta al desarrollo con las escuelas, hemos abierto otra nueva entrada, por acá, por atrás, una tienda que está enfrente, porque la que estaba se la llevó a la Rollos. Hemos hecho mucho trabajo de campo, César. Entonces, es bonita y es apasionante el trabajo del delegado, porque la primera autoridad a la que vienen a ver los ciudadanos es el delegado. Entonces, esta responsabilidad que obtuvimos mediante la elección, es en mi vida personal la más importante y la más bonita que he tenido. En la Secretaría de Seguridad estamos reforzando cada uno de los sectores. Todos los sectores han tenido el incremento en una patrulla. Además de que la selección del personal hoy es mejor. Es decir, primero se está haciendo la evaluación en el tema de control de confianza y luego la contratación del personal de seguridad pública. Hemos logrado hacer una conexión directa con los directores de las escuelas, hablo específicamente de las preparatorias y secundarias, donde había quejas de que los alumnos eran violentados, asaltados, se fueron a las escuelas. Hoy tenemos rondines en cada hora de salida de los dos turnos, tenemos a la policía presente en las escuelas, tenemos capacitación constante con los alumnos. Y en materia de seguridad, hoy ha disminuido en este último semestre el tema del robo a casa habitación. Estamos reaccionando de manera rápida. Hoy la policía preventiva nos acompaña a cada una de las reuniones que vamos, a cada una de las reuniones con los vecinos, y hacemos intercambio de teléfonos. Hoy el policía o la comandancia o la subcomandancia más cercana responde al llamado inmediato de los vecinos. Hemos sido muy puntuales con los vecinos de que no queremos llamadas falsas, que no queremos, porque eso cuesta también. Entonces hemos logrado una efectividad mayor al momento de relacionar al presidente de la colonia con el subcomandante. Desde el principio de la llegada de este gobierno, el estilo del presidente Arturo de la Rosa es un estilo de muy cercano al vecino. Es un estilo de estar relacionado con el vecino y escucharlo para saber la realidad que necesita. Y nos instruyó que hiciéramos un programa que es autoría de él, que él lo manejó cuando fue delegado, que es el programa de acción comunitaria. Es decir, nuestro departamento, nuestra coordinación de participación ciudadana, hace la visita en la colonia, se relaciona con los vecinos, y mediante una elección, mediante una asamblea, una pequeña asamblea en la colonia, donde estén la mayoría de los vecinos, se decide a cada uno de los coordinadores. Aquí no ya, ya no existe la figura del presidente de colonia. Existe más bien la figura de cada uno de los encargados. Se determina quién va a ser el encargado de seguridad, quién va a ser el encargado de servicios públicos, quién será el encargado de salud y el deporte. Y cada uno de estos se enlaza con su similar dependiente de la delegación. Es decir, el encargado de seguridad estará trabajando con la abundancia que le corresponda para tener el servicio del llamado tiempo. El encargado de deporte estará trabajando con el coordinador de deporte para hacer los programas y bajar los programas que se necesiten en la colonia. Es decir, este comité de participación ciudadana tiene un enlace en cada uno de los coordinadores y así funciona mejor. Hoy hemos aprovechado la tecnología y cada uno tiene su chat y cada uno está subiendo y bajando información dependiendo de lo que está sucediendo. Estamos monitoreando cada colonia a diario y hay una relación ya directa con los vecinos. Es un lugar que necesita y ocupa espacios para el esparcimiento, para la juventud, para las familias, porque nuestro destino, insisto, desde el crecimiento que tiene, nos va rebasando. Y hoy creo que el esfuerzo que está haciendo el presidente municipal por recomponer, por rehacer, por volver a darle brillo a las unidades deportivas. Y pongo el ejemplo claro de esta que esté a nuestras espaldas, que es una inversión de más de 50 millones de pesos, donde la cancha de fútbol, la pista de tartán, ayer mismo anunció la segunda etapa, que eran las canchas de básquetbol y de voleibol, serán un espacio modelo para el Estado, no nomás para el municipio. Y así como ha pedido que hagamos otra cancha en Palmas, la cancha que acabamos de inaugurar, en la Código de las Palmas, que fue arrasada por Odil, donde tanto el gobierno municipal, el gobierno del Estado, del gobernador Carlos Mendoza, y el gobierno federal, también le entraron a ese proyecto. Hoy hemos visto toda la recomposición de los parques. El presidente municipal es un deportista, le gusta el deporte, y como deportista ha puesto énfasis en los espacios deportivos. Yo creo que ese es un legado importante de su administración. Insisto, esta cancha de la delegación es el claro ejemplo de que cuando las cosas se quieran hacer bien, se hace bien. Seguimos trabajando para que Cabo San Lucas sea una ciudad ordenada, una ciudad limpia, una ciudad a la que todos nos sentamos orgullosos. Cabo San Lucas es un milagro económico, el milagro económico del noroeste. Aquí miles de familias de La Paz, de Comundú, de Sinaloa, de Guerrero, han encontrado un trabajo digno y una manera de sustentar a sus familias. Aquí hemos encontrado un espacio para todos. Por eso quiero que lo queramos igual todos, que nos sintamos orgullosos de Cabo San Lucas y que le regresemos a Cabo San Lucas un poco de lo que nos ha dado. Yo creo que estamos formando una conciencia y una sociedad moderna en los Cabos y en Cabo San Lucas. Es difícil cuando es una sociedad tan nueva y tan compleja lograr uniformidad en los criterios, ir para un solo lado. Pero hoy, con esfuerzo, con trabajo, los vecinos están respondiendo. Les agradecemos la confianza, gracias por la confianza, que están confiando nuevamente en el gobierno y eso nos permite buscar todos en conjunto verdaderamente hacer un cambio, un cambio para hacerlo todos juntos. Yo sigo comprometido con Cabo San Lucas, buscaré hasta el último momento de mi responsabilidad que sea una ciudad segura, ordenada y que los servicios públicos que a mí me corresponden estén dándose de la mejor manera. para todos.